Música Ay mamita, ay mi madre, quizás tu hija o lo cuya. Mamá hoy es el día más maravilloso de nuestra vida. Lo primero que hago despertando es venir a saludar a mi ángel de la guarda que se llama ya. Me encuentro en casa de mi abuela mexicana Adriana, a la cual la saludo con los brazos abiertos y le agradezco que nos haya abierto las puertas de su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted Adriana? Mi nieto VIP. En este VIP para qué quiero más. Es un placer para mí poderlo recibir en esta su casa. Ay, muchísima. Porque hoy vamos a conocer un poquito de la comida mexicana. ¿Qué es lo que es un nopal? Nopal es un cactus. ¿Un cactus? O sea, que usted me está proponiendo que me va a hacer un cactus. Tú me haces el favor de persinarte y mezclamelas nueve veces. Córtamelas, tres partes. ¿Con tu mano? ¿Por mí? Por mí. ¿Por mi casa? ¿Por mi casa? ¿Por lo que quiero saber? ¿Por lo que quiero saber? Y me espero. Y me espero. Hola abuelos. Abuela Adriana. Me falló la magia. Bueno, no es que me falló la magia. Es que ustedes saben. Las abuelas se demoran un poquitico más. ¿Por qué? La chapa, pintura. Ustedes saben cómo es esto. Yo rápidamente hago así. Me paro los bigoticos. Y ya. Pero a ella les cuento un poquitico más. Ayúdenme ustedes en la casa. Ayúdenme ustedes allá. Vamos a concentrarnos y vamos a traer a nuestra abuela Adriana a nuestra cocina. Uno, dos y tres. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, así es. Miren aquí. Nuestra abuela Adriana está con nosotros. Ya usted sabe, por supuesto, porque estuvimos toda la mañana con ella. Pero hoy, lo prometido es deuda, seguimos con lo que me dijo. Vamos a hacer este magnífico plato, nopal. Para esta receta necesitaremos leche, jugo de naranja, mantequilla, pollo, tomate, cebolla blanca, cilantro, zumo de limón, aceite de oliva extra virgen, ketchup, vinagre blanco, salsa inglesa, orégano seco, sazonador bajo en sal, condimento bajo en sodio, aguacate, queso bajo en sal. O en grasa y el nopal. Entonces, esto hay que, me dijo que también que tiene mucha baba como el quimbombó. Si usted es cubano, usted sabe lo que es el quimbombó. Ya lo he dicho siempre, el quimbombó que rebala pa' la yuca seca. Bueno, pues eso, con un poquito de limón me dijeron que el quimbombó se le quita la baba. No sé en cuestiones de nopal. El nopal se hierve con agua, cebolla y unas ramas de cilantro para cortar la baba. La persona que no lo quiera hacer de forma manufacturada, pues también tenemos la magia del supermercado y lo tenemos de esta manera. Todo este frasquito que está aquí es nada más y nada menos que nopal encurtido. Pero, por supuesto, esto lo puede encontrar en un supermercado. Nosotros hoy no, lo tenemos aquí. También tenemos para este platillo un pollo que vamos a marinar. ¿Cómo es? Cuénteme eso. Son dos horas mínimo de marinarlo en el refrigerador. Pero nosotros, como la magia de la televisión es muy buena, ya lo tengo marinado en cinco minutos. Miren la magia que tienen las abuelas. Se hace así y ya esto se marinó. Y entonces ahora mismo, ¿qué necesitamos para esto? Este es el sartén. Un sartén. Ay, mi madre. ¿A dónde lo tienes? Usted sabe dónde está el sartén. No sé. ¿En tu cocina? Aquí atrás. Aquí atrás tengo yo el sartén. Miren, no, aquí, aquí. ¿Anda buscando? Aquí, no, no, aquí, aquí atrás. Tú a ver, concentrémonos. Esto nos lo llevamos para la cocina para después nosotros poder seguir aquí haciendo el nopal. ¿Es cierto? La ensalada. La ensalada, pero lleva nopal. Claro, la ensalada y el nopal. ¿Ves? Nos vamos para la cocina. Y aquí huele. Qué rico está ese pollo. Yo ahora aquí tenemos el nopal. Que vamos a hacerlo en pequeños troces. Perfecto. Yo tengo una tablita por aquí pequeña y usted tiene una tablita por acá. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cortar y sobre todo cuando estás cortando y hablando. Porque a veces uno no sabe si cortar o hablar, hablar o cortar. Y ahí es donde la cosa se fastidia. Y el COVID no está bueno. Eso es otra cosa. Todos estamos vacunados. ¿Usted está vacunada? ¿Usted está vacunado? Mi primer día. Ajá, lo importante de la vacunación. Recuerde, tome conciencia de esto. Y si es un abuelo o una abuela que tiene un nieto que no se ha vacunado, pues hágalo vacunarse. La importancia de estar vacunado. ¿Y usted sabe qué le dijo un nopal a otro nopal? Platícamelo. No. Nopalito. Nopale, sigue, sigue, nopale. Ya tenemos aquí el nopal cortadito. Cortadito. ¿Qué sigue? Bueno, anteriormente nosotros ya picamos el tomate. El tomatico. ¿Cuántos tomates hay aquí? Tres tomates. Tres tomates. Y esto es una cebolla blanca. vamos a mezclar aquí porque lo demás es lo que le vamos a poner que según nos vaya faltando perfecto vamos a mezclarlo mezclamos perfecto oye qué rico está quedando esto entonces perfecto ya lo tenemos bien mezclado que le vas a poner esto que lo que es orégano lo que tomes con tus manos póntelo en la otra mano ok perfecto la otra palma de la mano y ahora lo vas a acariciar y lo vas a ver parece que este momento entonces este momento lleva lo suyo le ponemos le pongas sazón hay que rico que rico y lo mezclamos y lo mezclamos el último sazón que nos falta que es un toquecito en la salsa inglesa de la salsa inglesa es para darle el toque y no necesita más hecha le echamos todo esto no 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 es equivalente a una cucharada a una cucharada un poquitico vamos a hacerle un tri ya ya con eso es suficiente ahí está suficiente nos falta el queso y el aguacate venga el queso le echamos todo completito 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 ay qué rico va a quedar esto miren ustedes miren ustedes en casa cómo está quedando esto de magnífico mientras tú estás haciendo eso yo te voy a ayudar con el aguacate que lo vamos a partir lo picamos y también pues ponga las manitos ahí para que traiga usted el aguacate a su mano mire contamos concéntrese 1 2 y 3 a que le parece usted también hace magia y tenemos el aguacate entonces yo mezclo esto aquí ya nada de esto ya nada de esto ya terminamos perfecto si acaso nos falta algo que estoy seguro que tiene todo completo que lo hiciste muy bien entonces espérense 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 vamos a vamos a limpiar todo esto aquí mire como se limpia todo esto aquí ya ahora usted va a picar entonces por ahí el aguacate estamos sacando rapidísimo porque me trajeron de verdad que el mejor aguacate que yo he encontrado que no tengo necesidad ni de cuchara para sacarla para que usted vea pero eso lo hizo usted con su magia el aguacate aguacate cate miren lo aquí tenemos ahora mezclamos todo todo tenemos aquí un todo ya todo se va mezclando de una forma muy pero muy rica te va a tocar probarlo porque eso ya está terminado si acaso le falta sal le ponen sal al gusto un poquito picante no es que para los mexicanos nada nada pica quedó bueno y el nopal lo hiciste es muy bien sánchez gras yo te doy envidia cada día que me preparan estas abuelas esto y tú no puedes comerlo allá pero te prometo que la próxima semana te llevo un plato para el estudio un besito para todos ustedes y la próxima semana para sentirnos felices sabe por qué ajá porque no cocina usted mi abuela cocina nos vemos la próxima semana